El Centro de Salud Familiar ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¿Dónde debemos inscribirnos? En el Odeón de la Plaza de Armas, Hospital, Postas y Puntos de Incripción en diferentes sectores, los cuales serán informados oportunamente. ¿Quiénes se inscriben? Se inscriben todas las familias que pertenezcan a FONASA, PRICE y Personas sin Previsión, a través de la madre, padre o jefe de hogar. ¿Qué se necesita para la inscripción? Cédula de identidad de cada integrante del grupo familiar o libreta de familia, certificado de nacimiento en caso de ser recién nacido. Más información en www.msanvicente.cl, Departamento de Salud y en oficinas del Bideco. Sesfam Gracias por ver el video.